Hola familia, bienvenidos a este nuevo video, gracias al Señor por tenernos otra vez aquí y gracias a ustedes por abrirnos la puerta y estar aquí en esta familia hermosa hoy venimos a hablarles sobre un tema bastante interesante ¿son inmadureces o no son inmadureces en la pareja? y Carita les va a explicar más o menos de qué trata este tema sabemos que un matrimonio que sea exitoso primeramente tiene que estar fundamentado en la roca, en lo verdadero que es Jesucristo que debe ser el primero y el último y el centro en su relación y lo segundo, nunca se me va a olvidar cuando nuestro pastor nos casó él nos dijo, los matrimonios que logren aceptar y esperar a que la otra persona madure ese es un matrimonio que perdurará y yo me quedé así pensando y dije amén, amén y ya después lo viví y es cierto, cada uno de nosotros individualmente tenemos inmadureces que van a llegar a chocar en el matrimonio por ejemplo en nosotros, yo fui independiente toda la vida entonces sabía más o menos el manejo de responsabilidades de tener una casa, de pagar ciertas cosas, de lo que era vivir solo Ariel no, Ariel no, Ariel no, él vino, se casó conmigo la primera vez de convivir juntos y todo entonces en el camino hay momentos en los que hay que estar serios que hay que tomar decisiones correctas o serias digamos y tal vez él ha llegado y como si fuera a ir a comer a un alado y yo me molesto pero Ariel, es que es todo ello que es serio, no se comporte como un chiquito esos son inmadureces tal vez inmadureces no es solamente de él, sino de ambos porque el tomar una decisión precipitada es una inmadurez o tomarlo a la ligera cuando es algo serio pero enojarse porque la otra persona no haga las cosas como debería ser también es una inmadurez otra inmadurez es cuando, siguiendo hablando acá de para seguir hablando acá de enojos por ejemplo nosotros los hombres sabemos que somos súper olvidarizos a veces no tomamos la importancia necesaria de algunas cosas por ejemplo un detalle, hace unos días nos pasó un detalle muy lindo que me hizo Carito y me dijo ¿se acuerda de lo que le había hecho en ese detalle? y yo como, sí, claro lo que pasa es que yo sí me acuerdo de cómo pasó todo pero muchas cosas de mínimo uno no se acuerda y tal vez eso fue inmadurez mía tal vez no prestarle la importancia necesaria a eso pero también fue fue más mi inmadurez el herirme exacto porque él no recordaba algo mujeres hay que ser sinceras nosotros somos la mente maestra las mujeres tienen un sexto sentido nunca olvidan nada los hombres mi esposo por ejemplo no sé si es de ustedes pero mi esposo con costo y se acuerda que comió el día anterior y eso porque es comida entonces no podemos perder un día entero hermoso por molestarnos o herirnos por algo que no se acuerda tengamos la madurez tengamos la gentileza y el amor y el amor para decirle ay amor como uno se acordó hoy no le voy a dar almuerzo no, no tengamos la gentileza decirle mi amor no se acuerda vea si tiene fotos muéstrala si era tal cosa cuéntesela hagamos que que reviva una vez vi una imagen que decía soy Juan si si me pierdo devuélvame a mi esposa ahí venía el número de la esposa yo le digo a alguien que eso se lo voy a comprar a él de verdad seamos humildes no inmaduros seamos humildes tal vez aquí algunas parejas que nos ven ya han superado esa etapa de la inmadurez ¿verdad? sabemos que en las relaciones y en los matrimonios siempre va a haber uno más maduro que el otro y tienen que esperarlo a que madure ¿verdad? a ese grado en este caso tal vez yo era un poco más inmaduro como decía Carito en las responsabilidades de un hogar por ejemplo pero digamos hay que esperar ya voy por ahí ya voy aumentando más la responsabilidad la madurez entonces cuando se llega a un grado de madurez mutua es algo chido es algo muy bonito se pueden disfrutar como decía Carito de una inmadurez de la otra persona con la madurez mía puede hacer que eso sea algo más bien algo bonito sea un recuerdo que se ayuden a pasar esa madurez otra inmadurez que pasa como dice Ariel él era en unas partes inmaduro y yo era en otras y muchas veces las mujeres somos inmaduras en las cosas que nos han dolido en las cosas que que perdemos el control porque por sí solas nosotros las mujeres somos muy controladoras y cuando venimos a Cristo ya nos enseñan que debemos soltar que Él es el que tiene control ahí es donde la impotencia nos hace ser inmaduros ¿y qué no es una inmadurez? es todo aquello donde rompemos esos límites como matrimonio donde le pasamos por encima a nuestra esposa o a nuestro esposo para tomar decisiones donde se rompe ese respeto esos son inmadurez sí, esos son no, esos no son inmadurez esos no son inmadurez esos son cosas que pueden dañar el matrimonio pueden dañar la confianza el respeto la comunicación el amor muy importante así que por favor en estos tiempos festivos deseamos que disfrute su diciembre que disfrute su 24 su intercambio de familia su 31 no permita que las pequeñas inmadureces quiten el privilegio de disfrutar como matrimonio como familia no lo permita de crear nuevos y corrija todo aquello que ha venido rompiendo los límites de la inmadurez corrija todo aquello para que este fin de año y comienzo de año ustedes pueden experimentar algo más hermoso una relación más plena y un matrimonio de sabios un matrimonio que aprende un matrimonio que sí ayuda un matrimonio que nos señala un matrimonio que se une y que juntos pueden crecer y ayudar a otros bien que hermoso bueno chicos nos vemos hasta el próximo video y como yo carito feliz navidad feliz próspero año nuevo si no subimos más videos no sabemos pero aquí vamos a estar listos para los siguientes chicos nos vemos familia hermosa chao chao chau 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 ¡Suscríbete!